Había interés en Iquique por ver al dueño de casa ante Audaz Italiano. Asistieron al estadio municipal 3.742 personas, arbitraje el señor Jorge Cruz. Y en los 6 minutos se pone en ventaja Audaz Italiano con este gol de Sergio Rodríguez para sorpresa del público que estaba en el estadio. Pero pronto se recupera Iquique y en los 12 minutos el debutante Francisco Huerta decreta el 1 a 1 parcial. Dos minutos después, otra buena acción de la ofensiva de Portes Iquique y la presencia de Héctor Vega para colocar 2 a 1 en ventaja a su equipo. Superando al arquero José Carlos Quirós. No decayó Audaz Italiano, el hoy Ortiz. Nueva presencia de Sergio Rodríguez en los 40 minutos del primer tiempo y el 2 a 2. Un minuto después, en los 45, Francisco Huerta deja en ventaja a Deportes Iquique al concluir el primer tiempo por 3 goles a 2. Ya en la segunda fracción, nueva presencia ofensiva del equipo iquiqueño. Y Cristian Sir, que el año pasado estuvo en Ovalle, puso en ventaja a su equipo. Siguió la insistencia de Deportes Iquique, buen trabajo ofensivo de Héctor Vega y presencia en el marcador para el 5 a 2 parcial cuando se cumplían los 80 minutos de juego. Había respaldo, había interés, estaba jugando gran fútbol Deportes Iquique. Y ello queda demostrado en esta acción donde se hace presente Johnny Cortés para el 6 a 2 final. ¡Gracias! 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 Gracias.